Sé muy bien que no la amas Para ella es un juguete Lo maneja a su antojo Y no saber cuánto a la que Mientras ella lo rechaza Y lo sigue lastimando Yo daría mi propia vida Por tenerlo en mis brazos Si yo fuera ella Solo viviría para complacerlo Si yo fuera ella No lo dejaría en un solo momento Si yo fuera ella Yo me entregaría el cuerpo y el alma Más debo quererlo Así en silencio pues él no me ama Más debo quererlo Así en silencio pues él no me ama Música Ella es bella como una estrella Ya a la sombra siempre lo le cela Música Ha puesto su mirada en el hombre que yo amo Música Nada la detendrá por atraparlo Música 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 Ella vive de amores prohibidos Porque dicen son más divertidos Música Pero esto que aquí ve Se mira y no se toca No se toca Pintando con un beso de mi boca Música Macumba, Macumba Tú no la atraparás Mi amor es más fuerte que tu taluma Macumba, Macumba Esta vez te valdrá Tu maquete hechizo Eres mi papá Macumba Macumba, Macumba Tú no la atraparás Mi amor es más fuerte que tu taluma Macumba, Macumba Esta vez te valdrá Tu maquete hechizo Eres mi papá Macumba Música 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 Estudio Virtuosa Música Celestialmente única Música 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 Música